Y poder disfrutar de la buena música como tiene que ser Y ahora Antología de la cumbia peruana Canciones de núcleo pasarán de moda Y más Conocharle la cumbia otra cosa Y ahora se viene la voz Tendimiento No, no es el virus, es el rorro José Delgado Bella campesina solitaria Calabrando el campo por las mañanas para trabajar Porque ya no viena aquel hombre Que llevaba el tiempo muy temprano para soltar Y el madrador me dice que eres tan chula Pobre campesina Si hoy se no está Pobre campesina Hoy subido está Oye, campesina Me gusta tu chula Olvidaría tu veda, campesina La vaca y la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Olvidaría tu veda, campesina Que la vaca y la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Hablando campesinos Oye, campesina Que ricos temas de la cumbia peruana Saludos para el campesino Johnny Ese campesino Porque esto va a salir en YouTube Saludos Saludos para el campesino Johnny El popular gato Garfield El que te aduño Esa chiquita de oro El rey de platanitos Inversión a Yoni Ese que no lo quieren ni en su casa Ese morado lo hizo una loca Ese arañado lo hizo una germa Pero seguimos Para poder seguir disfrutando Hoy lo pasamos y lo mejor ¡Ay! ¡Ya pesijita, carajo! ¡Buena, Fraun! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí está el rechalón, el rorro! ¡Uy! ¡No somos nada, no somos nada! ¡Ay! Viendo a pensar en ti Me dijo así cuando la vi Me dice que me queré Dice haberlo una vez más Y olvido ya lo pasado Que no me va a sufrir más Todo esto ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Olvido ya lo pasado Que no me va a sufrir más Todo esto ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Deja de robar mi amor Lo hacemos mi corazón Presumida No te trae perdón Te llamo presumida, presumida Deja de robar mi amor Lo hacemos mi corazón Presumida No te trae perdón Te llamo presumida, presumida A ver si alguien enseña el flyer Para que vea que si salimos Bueno, creo que Michelle no sale Pero también sale, por favor Pensé decirle un video Sí, sí, sí Pero que revise aquel último bioclay Michelle sale Esa era la última filmación de Ay, ya, por favor Me siento ofendido Uy O sea que José Navoleta Y hace tiempo quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo Y hace tiempo quiero decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como un regalo Te ofrezco a mi gran cariño A cambio que no me des tu dulce amor Hace tiempo que no me des tu dulce amor Quiero decirte que no me des tu dulce amor Hace tiempo que no me des tu dulce amor Como un regalo te ofrezco a mi gran cariño A cambio que no me des tu dulce amor Para que se me baje la temperatura En los días pasará En los meses pasará En los años pasará Pero mi amor no te olvidará Los días pasará En los meses pasará En los años pasará Pero mi amor no te olvidará El día pasará El día pasará Semanas, meses y años Pero este amor nunca, nunca pasará Y te lo dice Para que escuche bien Los Charlie de La Cumbia Los originales Obvio no Olé Ay No paro cuando soy pa' mi fin No paro cuando soy pa' mi fin No paro cuando soy pa' mi fin Por el cambio de look Ay, se haga rico Rico, que tal para Randa Para todos ustedes